Después de tanto me buscas, ¿por qué será? ¿Por qué a mí? No te puedo decir sin contestar esa pregunta ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes? Para seducirme otra vez, besarme otra vez, volverme a poner el mundo al revés, pa' besarte como ayer Sentirte otra vez, me vuelves a poner el mundo al revés como ayer ¡Excelente! El solo verde me da ganas de viajar al pasado y rescatar Esos momentos que ensinó con partizos, la cana de lukear Eran noches que nunca terminan Vivíamos en una fantasía, pero era real Lo que sentimos Lo que hicimos Lo que hicimos Es casualidad que nos dieramos en la misma disco Aprovechemos que nos vimos Lo que sentimos Lo que hicimos Es casualidad que nos dieramos en la misma disco Dale mami que nos fuimos Para seducirme otra vez, besarme otra vez, volverme a poner el mundo al revés, pa' besarte como ayer Sentirte otra vez, te vuelves a poner el mundo al revés como ayer Hoy vuelve a aparecer bajo la luna llena sirenas, precisamente en Cartagena Déjame revivir esto es un placer Baila que la noche es tuya, que el ritmo en tuya Ponle picante que el amor fluya Nos dimos cuenta que no había un final Esto no tiene por qué terminar Lo que sentimos Lo que hicimos No es casualidad que nos dieramos en la misma disco Aprovechemos que nos vimos Lo que sentimos Lo que hicimos No es casualidad que nos dieramos en la misma disco Dale mami que nos fuimos Para seducirme otra vez, besarme otra vez, volverme otra vez Volverme a poner el mundo al revés, pa' besarte como ayer Sentirte contra ti, me vuelves a poner el mundo al revés como ayer Sentirte con la B.F.C. ¡T escribole, señor! T escribole, mi hermano La sed y la L N Let's go J Balvin Sky Rompiendo el balón Mosque Búliene Let's go Influenil Music Baby Records Buscarme otra duda, volverme a la verdad En el mar, en el mar, en el mar